¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a platicar de cuáles son los trámites que necesitas o cuáles son los requisitos que necesitas para obtener tu permiso de construcción. Así que sin más que decir, vamos a platicar del formato, de la información y del costo que tiene. Obviamente lo vamos a hacer referenciado a una zona. Recordar que también varían los precios y es una realidad al momento de hacer nuestro trámite de nuestra licencia de construcción. Muy bien gente, vamos a comenzar con esta información. Lo primero que vamos a analizar sería dónde podemos encontrar los requisitos. Y esto generalmente se puede hacer en su ayuntamiento, ya que en México pues sí, tenemos ayuntamientos en todo el país. Lo que ustedes tienen que hacer es ir al ayuntamiento y decir, oye, ¿dónde se encuentran las públicas? ¿Me podrías entregar los requisitos para construir alguna vivienda? Y ellos te van a entregar una copia sin ningún problema. Si no quieres ir a buscar justamente este papel, pues te puedes meter a la página oficial. Pones H ayuntamiento del lugar donde tú seas o donde vas a construir. Y te vas al apartado de obras públicas y vas a encontrar justamente esta documentación. Una vez ya sepamos la información o ya tengamos los requisitos, vamos a empezar a buscar toda esta información. En este caso, en este ayuntamiento en específico nos pide lo siguiente. Original y cuatro copias de construcción, el cual debe contener planta de cimentación. En este caso nosotros tenemos este plano en la parte de aquí, que incluso ya nos lo entregaron firmado para lo que es obviamente su construcción de este proyecto. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es nuestra lista de requisitos. Y nos podemos dar cuenta que nos pide cuatro copias y una original a color, que tiene que contener nuestras plantas arquitectónicas, que son justamente estas de acá. Plantas cimentaciones y de drenaje, que es esta de aquí justamente. Castillos, armados de dalas, toda esta información estructural también la tenemos que llevar. La fachada principal, algunas secciones, algunas instalaciones, como dice por acá. Creo que es de localización, lo tenemos que tener también. Y algunos otros datos, y tiene que estar a una escala de lo que es uno cien, justamente como lo pueden observar en la parte de acá. Obviamente aquí tapea algunos datos del cuadro, ya que pues sí, este es un proyecto que se está construyendo y que es de un cliente. Y por temas de privacidad, pues obviamente no podemos mostrarlo. Excelente. La siguiente información que es la que nos solicita, justamente es que tengamos tres copias de la escritura. Por aquí les voy a dejar un ejemplo para que ustedes pues obviamente puedan conseguirlas. Lamentablemente les digo, no les puedo poner las del proyecto porque son temas de privacidad. Pero ustedes necesitan tres copias de lo que es la escritura, tres copias de lo que es el recibo de agua o el contrato, prácticamente cualquiera de eso. Cuando son tres copias, pues te piden nada más. Te solicitan tres juegos porque ellos los reparten con los de Catastro, con los de Obras Públicas, con el Ayuntamiento. Entonces al final del día, por eso son las tres copias que te piden. Y justamente lo que dice aquí, deberá estar a su corriente, los pagos y no contar con el servicio. Y en caso de que no cuentes con ese servicio, debería de solicitar una constancia de oficina o de la delegación correspondiente. Es decir, oye, este es mi terreno, necesito esta información. El siguiente punto que nos piden son tres copias de lo que es nuestro recibo de predial o nuestro recibo de Catastro. En este caso deberá estar a corriente y en su caso, pues obviamente buscar dónde lo podemos conseguir. Necesitamos tres copias de la identificación del propietario. Solo por la parte de enfrente, en caso de no ser el propietario, esto es importantísimo. El que realiza el trámite se deberá presentar con una carta a poder diciendo, hey, yo me voy a hacer cargo de la construcción. Y justamente lo que dicen es una carta a poder simple, una copia de identificación del solicitante y una del propietario al cual están trabajando el proyecto. El siguiente trámite que nos piden es justamente un certificado de Catastro. En este caso el trámite se realiza en Catastro por parte de la documentación. Una certificación de Catastro obviamente la necesitamos para decir que este terreno, que este espacio en donde se va a construir es de nosotros. Y como nota nos ponen algunos detalles. Dicen los permisos de construcción en planta alta, el plano deberá estar firmado por un ingeniero o arquitecto con cédula profesional como responsable de la obra anexando una copia de la cédula en los requisitos. La nota número dos nos dice que en construcciones de más de dos niveles deberá presentar memoria de cálculo y una memoria de mecánica de suelos firmadas por un ingeniero o un arquitecto con cédula profesional que esté registrado como perito, esto es importantísimo, en el ayuntamiento. Esto se los voy a explicar muy muy rápido. Cuando nosotros vamos a comenzar a construir en alguna zona siempre nos solicitan oye necesitamos toda su información y que ustedes se puedan avalar en esta zona, en este ayuntamiento como peritos y obviamente nosotros podríamos hacer supervisiones de obra y muchísimas más cosas, pero lo que ellos quieren es que alguien se haga responsable de la construcción. Y la nota número tres que nos pide este ayuntamiento en específico no se recibirá documentación incompleta para el trámite tarda entre tres a cinco días hábiles después de la firma de la solicitud. Y obviamente nos dan algunos requisitos. Estos son todos los requisitos que necesitas para tramitar tu licencia de construcción. En este caso aquí tengo lo que es la carpeta, obviamente nosotros tenemos toda la documentación, les digo lamentablemente no les puedo enseñar muchísimo más de lo que nosotros quisiéramos, pero por aquí tenemos lo que es el pago, por este lado tenemos lo que es el registro de catastro y tenemos por aquí lo que es la licencia. Nos están dando autorización y también nos entregaron que les voy a dejar una imagen donde pegamos en la construcción, en la obra, para que obviamente sea visible que este trámite está dado de alta. En este caso vamos a hablar también de cuál es el precio. En esta zona en específica donde estamos construyendo nosotros, que como saben nosotros trabajamos en la zona de Jalisco, el trámite de construcción por aproximadamente 200 metros cuadrados nos tuvo un coste de aproximadamente 14,057 pesos. La verdad se me hace bastante, bastante económico. De igual manera les voy a dejar la conversión. Aproximadamente 56, 57 pesos el metro cuadrado. Sinceramente considero que es bastante, bastante económico. Les digo esto solamente es para una vivienda de un solo nivel y justamente son 250 metros cuadrados. Importante es en un ayuntamiento en específico. Yo vengo de trabajar en la ciudad de Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, toda esta zona de la zona metropolitana de Guadalajara y sinceramente sé que los precios son diferentes. Por eso les digo que es muy importante y tomen en cuenta muchísimos factores. Pero bueno, este es el precio para que ustedes puedan calcular y al menos sepan cuáles son los requisitos que necesitas para construir tu vivienda en pleno 2023. Listo gente, vamos a dejar por aquí el video del de hoy. La verdad espero te hubiera servido, te hubiera gustado. Si es así, recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, tanto de la constructora, tanto de la oficina. Y también ya tenemos lo que es nuestra página donde puedes conseguir los planos, que te lo voy a dejar aquí en los comentarios. O puedes buscar estudioarquitecturasark.com y ahí puedes encontrar muchos de los proyectos que realizamos que también puedes tú construir en algún otro lugar. Sin más que decir, gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el siguiente video, que como saben, se viene mucho contenido. Estamos oyendo 5 videos al día. Gracias, nos vemos en un segundo.